Como si se tratara de cumplir con una jornada laboral de 8 horas, así está el servicio de energía en el barrio Cortijillo. Llevamos más de una semana con este tema todos los días, la luz se va a las 8 de la mañana, regresa después de 5 de la tarde. No podemos tener tranquilidad porque nuestros calores realmente que están haciendo son demasiado, muy tediosos estar en la casa. Los que tenemos niños, llegan los niños al medio día del colegio y cómo tiene uno un niño en la casa encerrado con esta temperatura que está enedándose. Los niños no dan respuesta, ellos simplemente dicen que están trabajando, que toca trabajar y no dan respuesta ni razón. El tema comenzó en la cuadra con la ruptura de la línea de gas cuando comenzaron a montar los postes. Y continuamos con el tema de que quitan la energía todos los días. Esta semana ha sido realmente insoportable. Ni los abanicos, mucho menos el baño improvisado para los niños, hace que el calor disminuya y sus habitantes sin obtener respuesta de cuando se restablecerá definitivamente en servicio eléctrico. Que la quiten un rato, va y venga, pero vuelve y la siguen quitando, la siguen quitando y dicen, nosotros somos humanos, esto es una ciudad caliente. Entonces, que el encargado de este problema, de esta situación, que se manifieste. El cambio en el cableado y los nuevos contadores que tendrá cada familia, al parecer serían las razones que llevaron a la suspensión temporal del servicio. Ni consideración con el tema de alumbrado público, ni consideración con los electrodomésticos que le pueden estar dañando a uno, con la alimentación, porque realmente la nevera está todo el tiempo abriéndose para lo que uno necesita con el tema de temperatura. La comunidad no se opone, pero si buscan soluciones para que el servicio no sea suspendido tantas horas al día y de continuar así, deberá haberse reflejado también en la próxima factura. Es así como continúan los trabajos donde la comunidad del barrio Cortijillo espera que pronto puedan gozar de este servicio eléctrico nuevamente sin ningún corte durante el día.